¡Diálogo abierto! El año pasado yo realicé una denuncia ante el Ministerio Público, la denuncia estriba en que presuntamente unos trabajadores defraudan al ente, presuntamente unos trabajadores estaban hurtando los dineros de Mercabar. El objetivo no necesariamente común, ¿verdad? Porque el objetivo de la empresa es ganar dinero, el objetivo de Mercabar es prestar un mejor servicio público. ¿Cuál sería el beneficio de automatizar? ¿El beneficio que le va a traer a la colectividad de Mercabar? Bueno, el beneficio es, en primer lugar, aumentar la renta variable. Es decir, hoy recibimos una cantidad de dinero que con la automatización aumentaría. Tú me dices, pero bueno, ¿cómo aumentaría? Porque ese dinero que se está fugando por los caminos de la corrupción, ese dinero que no se entera la administración de Mercabar, pasaría a engorosar la renta variable, porque la automatización significa la implementación de sistemas de controles internos, precisamente para evitar la fuga. Hoy en día, en Mercabar, la recaudación se hace tipo manual. A la gente se le entrega un ticket en los viajes cuando se le entrega, porque muchos usuarios me dicen que no le entregan ticket, o que de repente a las cuatro de la tarde le entrega un ticket que dice que fue emitido a las ocho de la mañana. Entonces, allí ocurren cosas que realmente dejan duda en cuanto a la transparencia de la recaudación. Por ejemplo, allí pudiera pasar una gandola, ¿verdad? Y puede ser cobrada como un vehículo liviano. Ahora, ¿esa empresa quién la controlaría? No, la controlaríamos nosotros mismos. ¿Ustedes mismos, Mercabar? No, Mercabar tiene una unidad de auditoría interna. Es decir, que Mercabar auditoría esta empresa que usted está hablando, esta alianza que se va a realizar. Claro, pero además, licenciada, en la época de la cibernética, de la informática y de la robótica, ¿verdad? Mercabar se quedó en el siglo XX. Es hora de que Mercabar entre en el siglo XXI. ¿Cómo se controlaría? A través de la instalación de barreras mecánicas, a través de la utilización de sensores de masa, ¿verdad? A través de un sensor de masa, tú sabes si lo que pasó es una gandola, o si lo que pasó es un 350, o si lo que pasó fue un vehículo de paseo. Pero en la actualidad, no hay este tipo de controles. Inclusive, cuando se realizó la denuncia, en los reportes todo cuadraba. Pero cuando fuimos a examinar los videos de las cámaras de seguridad, nos dimos cuenta que estas personas recaudaban mucho más dinero del que le enteraban a la administración de Mercabar. Ahora, figúrate, el año pasado, en una taquilla, en una sola taquilla, en un día, Mercabar perdía, dejaba de ganar más de 30 mil bolívares. Este mismo año, si eso llegara a estar ocurriendo, eso serían más de 60 mil bolívares. Diario, en una taquilla de recaudación. Mercabar tiene algo así como ocho taquillas. Entonces, imagínate tú, pues, la enorme hemorragia de dinero que se está yendo por la corrupción y que es necesario detener. Ahora, yo hablo, pero yo hablo, fíjate una cosa, yo hablo solo de 7 trabajadores de los 135 trabajadores de Mercabar. O sea, que yo presumo la buena fe del resto de los trabajadores. Yo tengo pruebas y evidencia, a través de este informe, a través de los videos de la Cámara de Seguridad, que es la prueba fundamental del ilícito contra 7 trabajadores. Corresponde al Ministerio Público, luego de desarrollada, luego de culminada las investigaciones, determinar si hay elementos de convicción para, en nombre del Estado venezolano y como titular de la acción penal, acusar en nombre del Estado. O, si por el contrario, decide sobreseer la causa, ¿verdad? Y con el sobreseimiento de la causa, libera de culpabilidad a los implicados, a los presuntos indiciados. Pero, mira, eso llegó a mis manos, el informe, la... ¿Cómo llegó a sus manos? A través de una comisión especial que se nombró. Por cierto, como miembro o integrante de esta comisión, habría un miembro o directivo sindical de Sintra Merca. Hay un directivo de Sintra Merca que formó parte de esta comisión especial. De manera, pues, que yo no sé si el sindicato de trabajadores del mercado mayorista de Barquisimeto, a través de este trabajador que formó parte de esta comisión, se dará por enterado de lo que está sucediendo. Pero lo cierto del caso es que yo, como responsable patrimonial de Mercabar, estuve compelido u obligado por la ley anticorrupción y por el Código Orgánico Procesal Penal a denunciar estos hechos porque son gravísimos, porque todos los que son los bienes, derechos y obligaciones de Mercabar son patrimonio público. ¿Ustedes cuándo se va a hacer realidad el automatizar el mercado? Mira, yo creo que es una necesidad, es una obligación. ¿Cuándo se tienen planes? En estos próximos días tiene que ser, porque te explico algo, si hoy llegara... ¿Ustedes se dejan planes, plazo? ¿El plazo pudiera ser de 15 días, un mes? Podría ser una semana, 15 días. Mira, ahora mismo las autoridades de la alcaldía de Iribarren estaban tratando de conversar con el sindicato de trabajadores del mercado con el propósito de allanar el camino para la automatización. No te olvides tú que si a mí llega cualquier órgano de control fiscal a hacerme una auditoría, yo podría ser sancionado por no haber tomado las acciones ni haber asumido los correctivos para evitar que el dinero de Mercabar siga siendo defraudado. ¿Qué otros vicios usted ve en esta gestión que, bueno, que tiene un año y ocho meses y ha visto y ha recorrido el Mercabar? ¿Cuáles otros vicios que usted necesita que sean cambiados? Mira, te decía antes... Además de los alimentos. Mira, tenemos en el área de la playa, que es un estacionamiento donde se comercializan frutas, hortalizas, raíces y tubérculos. Allí tenemos prostitución, hay prostitución en Mercabar, en el área de la playa. Hay venta y consumo de alcohol, hay venta y consumo de estupefacientes, drogas, quiero decir. Hay también una situación de niños trabajando en un ambiente nada propicio para que ellos puedan ser hombres y mujeres de bien en el mañana. Bueno, la delincuencia, esa realidad cruda y palmaria... ¿Qué hacen ustedes al respecto, ingeniero? Mira, la delincuencia, gracias a los diputados del Consejo Legislativo del Estado Lara, gracias a los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática, que son los míos, pero yo daba por descontado el apoyo de la Mesa de la Unidad Democrática para luchar contra la delincuencia de Mercabar. Pero hay algo que de verdad, verdad, me sorprendió y me sorprendió gratamente, fue el apoyo de los diputados del PSUV, del Partido Socialista Unido de Venezuela, de los nueve diputados del PSUV. Y no sabes cuánto agradezco el apoyo de los diputados del PSUV, y lo agradezco mucho porque para mí ha significado mucho en esta lucha contra la delincuencia. ¿Por qué ha significado mucho? Mira, porque yo he visto la lucha contra el delito en Venezuela como un modelo de responsabilidades compartidas. O sea, la lucha contra el delito, la lucha contra el crimen en Venezuela no puede ser visto como una obligación exclusiva del gobierno, como una obligación exclusiva de la oposición, no. De hecho, es una competencia concurrente. Entonces, por eso, cuando los concejales bolivarianos del Consejo Municipal de Iribarres me achacaban a mí solo la responsabilidad de la inseguridad y mercabar, yo decía, caramba, cuán equivocados están, digo, los concejales, los socialistas. Pero gracias a Dios, los diputados socialistas del Consejo Legislativo del Estado Lara, mucho mejor equipados políticamente, comprendieron esta realidad y hicieron, perdón, hicieron vivo, vivificaron, quiero decir, la cooperación institucional entre el gobierno nacional y la alcaldía de Iribarres que decidieron en diciembre del 2013 el presidente Nicolás Maduro y el alcalde Alfredo Ramos en cadena nacional de radio y televisión. Y es un juicio que deben aprender los concejales bolivarianos de los diputados oficialistas. Mira, yo creo que los diputados deberían darle una clasecita a los concejales en el sentido de que hay un principio constitucional de cooperación entre las diferentes ramas del poder público. Eso es un principio constitucional y que hace posible la vida en democracia. Bueno, ellos deberían recibir esa lección de parte de los diputados del PSU que no todo es hacerle oposición al gobierno de Alfredo Ramos. Claro, claro que tienen que hacerle oposición en cuanto a las cosas que ellos piensen que la alcaldía y en este caso un concreto mercadar hace mal o cosas que no hace. Pero cuando se trata de hacer, yo que soy ingeniero civil, sé lo difícil que es edificar, construir y hacer porque para eso hace falta estudiar prescripciones, normas, códigos, teorías, etc. Pero que para destruir no hace falta estudiar. Para eso hace falta simplemente mala voluntad, el despropósito de dañar. Entonces, en el caso de los concejales debieran ellos aprender de los diputados del Consejo Legislativo que hacen oposición, está bien porque les toca, pero también cuando les toca cooperar en la realización de los fines esenciales del Estado venezolano y en este caso del municipio, en el caso de Mercabar, pues que deben ayudar, deben colaborar, deben cooperar. Bien, nosotros vamos a hacer una pausa. Hoy estamos conversando con el presidente Mercabar, Atilano Linares. 0412-851-2045 para que usted pueda interactuar con el presidente Mercabar. No pierda esta oportunidad de interactuar en el día de hoy con Atilano Linares. 0412-851-2045. Regresamos en instante. Tiempo abierto.